Música Este lugar, Museo Histórico General Aparicio Sarabia, ha sido el lugar de donde venían las diferentes personas a encontrarse con el general, a recibir su palabra, a escucharlo. Aparicio saca de su cartera los títulos de su tierra, de su hermano Mariano y de su hermano chiquito y los pone arriba de la mesa. Y ahí dice, prefiero ver a mis hijos, pobres y compatrias, que ricos y sin ellas. Su caballo de estimación era el banana y durante el día lo tenía atado a soga, acá en la vueltita, nomás cerca, porque ante cualquier movimiento, él sabía que con el banana estaba en cualquier lado, en cualquier momento. Música Este es un detalle especial, dado que es el chaleco, el cual tenía puesto a París y Sarabia el día que fue herido. Acá podemos ver el orificio, por donde entró la bala, está la marca patente acá. Música 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 Estamos en el Museo Histórico General Aparicio Sarabia, la estancia que fue la propiedad del caudillo. Estamos a 140 kilómetros aproximadamente de Cerro Largo, de Melo, la capital de Cerro Largo, y a unos 320 de Montevideo. Música Música Se llama Cordobés por el arroyo que cruza, que da origen, cruza ahí abajo, da origen al nombre y desemboca en el río Negro. Música Música Acá Sarabia era una persona y en la revolución era otra. Él cuando venía para acá dejaba la revolución, sin así, sin dejar de pensar, obviamente. En su mente siempre estaba eso, luchar por los más humildes, los más desprotegidos, siempre estaba eso para él. Pero cuando venía al hogar se dedicaba a las tareas de campo, ordenaba a sus hijos. Todo era prolijo acá en el Cordobés. Él trataba de que los hijos fueran mamando eso que él había aprendido de su padre. Música Esta propiedad la tuvo un señor que fue alcalde de Melo. Después se la vendió a una señora correa. Esa señora la fueron heredando sus hijas, sus nietas. Y de ahí, en 1870 y algo, la compra Don Chico. Don Chico era el padre de Aparicio Sarabia, Don Francisco Sarabia. Que como él vivía en Brasil, en la época de la guerra de Farropilla, él era un mocito de unos 13 años y duró 10 años esa guerra. Y ahí pasa ese tiempo, cuando él tiene unos 22 años, decide venirse, emigrar al Uruguay. Y agarra su caballo y dos caballos de tiro y se viene y llega hasta Melo. Lo único que él traía valioso era un apero plata y oro, porque ellos siempre andaban bien montados y bien ensillados su caballo. Vende su apero y compra un campito en las costas del Arroyo Sauce, al fondo de la ternera. Ahí arma su rancho y cuando tiene el rancho pronto, más o menos dos años, piensa en el amor que había dejado en Brasil, que era Doña Propicia de Arrosa, y agarra su caballo y otro caballo de tiro y allá va a buscarla. La trae y ahí forman su familia, van naciendo los hijos. Don Chico crece familiarmente y patrimonialmente. Y de ahí, cuando va creciendo Don Chico, tiene algún dinero y decide comprar el cordobés, que era una especie de acabia, una tapera, una tapera de un casco viejo y un rancherío. Cuando fallece Propicia, Don Chico le da a su hijo Aparicio la mitad de las tierras. Es el casamiento de su hermano Gumercindo. Aparicio va al casamiento del hermano. Hay mucha gente, están invitados todos los vecinos de la comarca. Y ahí ve a Cándida Díaz, conoce a esa joven, muy bonita, y se enamora, queda prendado y se enamora de Cándida. Pero se va a la revolución tricolor. Durante dos años no la ve, pero sigue pensando en su amor. Cuando vuelve, decide, al igual que su padre, repetir la misma historia. Va, se realiza una fiesta en la estancia de Don Callía Díaz, que había venido también de Brasil. Antes de Aparicio, era el papá de Cándida Díaz. Y Aparicio es invitado, va a la fiesta. Él no era muy querido por la familia de Cándida, porque lo tenían como bandido y mujeriego. Entonces los padres de Cándida no lo querían mucho. Y aparte que el tío y la familia de la madre de Cándida eran colorados. Entonces él está en esa fiesta en un momento, simula sentirse mal. Y lo acuestan en un dormitorio, le dan un té, qué sé yo. Pero para esto ya tenía todo simulado. Ponen la cama, arma con la almohada y todo, como si él estuviera acostado, y se escapa. Cándida se tira por la ventana y él se la lleva, se la roba. Cuando se dan cuenta, ya se la había llevado. Y ahí se la trae para acá, para el cordobés. A los dos años, Cándida se entera que está embarazada. Ahí deciden casarse. Se casan el 14 de febrero, casualidad, día de los enamorados, en la parroquia de Santa Clara de Olimar. Tienen seis hijos, con su hogar constituido acá, resuelve, dice, bueno, ahora vamos a hacer nuestra casa. Era el sueño de Cándida, tener su casa propia. Aparicio delega toda responsabilidad en su esposa Cándida. Para esto, ven a un primo de ellos, que es el que empieza la construcción. Cándida le pide que sea cómoda, espaciosa y que de todos los lugares, durante el día, le entre el sol. Aparicio le dice, lo único que te voy a pedir es que la casa sea blanca, las puertas, las aberturas, sean de color celeste. Y que las paredes adentro sean en franjas blancas y celestes, el color de la bandera de la patria. Cándida aceptó. Y así se hizo. Bueno, acá era todo paz, todo amor en el Cordobés. Aparicio había formado su familia, constituida su familia, tenía sus hijos. Y en un momento, Gumercindo, su hermano, lo visita a la revolución de Brasil. Y Aparicio le dice a Cándida que tiene que ir y ella le dice, pero ¿cómo? ¿Por qué tenés que ir a pelear a un lugar que no es tu patria? Dice, no, tengo que ir. Gumercindo me aclama. Y él, para Aparicio, Gumercindo era lo máximo. Era el hermano mayor, era el guía en todo para él. Y ahí deja Cándida a cargo del Cordobés, de sus hijos. Ella queda con los peones, se encarga del campo, se encarga de todo. Estaba acostumbrada a todos los quehaceres de la casa. En esa revolución riograndense, es herido, el 10 de agosto, Gumercindo y fallece. Le pegan un tiro en el pecho y ahí fallece. Aparicio, muy congojado y triste, se vuelve al Cordobés. Para él la vida ya no va a ser lo mismo, perdió a quien para él era lo máximo. Después de la revolución farrumpilla, Aparicio vuelve al hogar, a su esposa, a sus hijos. Cuando llega, salen todos contentos a recibirlo. Y acá vuelve a la paz del hogar, encilla su caballo, recorre los campos. Está en paz con su familia, con sus hijos, disfrutando de su hogar. Hasta que en otro momento, otra vez es convocado para la revolución. En aquella época del gobierno de Arteborda, que era todo despotismo y corrupción. Y apareció, no podía soportar eso. En 1897, él decide formar los clubes blancos. Entonces, por medio de esos clubes blancos, se van a reunir y ahí van charlando y viendo cómo está el Partido Nacional. Él quiere ver si el Partido Nacional está armado o está flojo o cómo está. Entonces, fundan el club Gumercindo Sarabia. Ellos piensan, consiguen el lugar, que es en Pablo Paez. Y ahí vienen gente de todos los pagos, de Durazno, de 33, de Minas, de todos lados viene gente. Entonces, juntan dos mil y algo de blancos. Aparicio va de acá, del Cordobés, con su esposa, con sus hijos. Van para la reunión. Y ahí, cuando están todos reunidos, Aparicio monta su caballo con su lanza, hace formar las tropas y se pasea adelante, ordenando. Y ahí todos le gritan, viva el general. Ahí Aparicio se da cuenta, le levanta el ánimo. Se da cuenta que ellos están fuertes. Que el Partido Nacional está creciendo, que está agarrando fuerza. Él siempre defendía a los más humildes, a los desprotegidos. Tan es así que cuando se funda ese club Gumercindo Sarabia, él, junto a Basilio Muñoz, decide ir a Montevideo a hablar con el gobierno, con el director del Partido Nacional. Cuando se reúne con el directorio, le pregunta, le dice lo que piensa y que está propenso a que haya una revolución. El directorio le dice que no, que no se puede, que hay que esperar. ¿Y por qué hay que esperar? le dice Aparicio. Y porque no hay dinero, tenemos que reunir las condiciones, tenemos que... Ahí Aparicio saca de su cartera los títulos de su tierra, de su hermano Mariano y de su hermano Chiquito, y los pone arriba de la mesa. Y ahí dice, de ahí es que sale la frase, prefiero ver a mis hijos, pobres y compatria, que ricos y sin ella. El directorio no acepta los títulos de Aparicio. Aparicio se viene furioso al Cordobés. Y ahí van preparando todo para... Ahí se viene la revolución del 1897. La revolución del 1897 dejó consecuencias trágicas. Porque ahí, otra vez, la familia Sarabia da Rosa está de duelo. Chiquito, Antonio Floricio Sarabia, es muerto en arbolito. Ahí Aparicio pierde a su hermano, a su otro hermano muy querido. Y este lugar se transforma en un centro de poder, porque ahí vienen personalidades a saludarlo, a ver cómo estaba. Y después de la revolución de 1897, mucha de esa gente que estuvo en la revolución, que quedó sin sus cosas, sin sus pertenencias, sin tener donde ir a vivir, se vino a alojar en las costas del Cordobés. Y ahí vivían en el monte. Aparicio les fomentaba carne, yerba y los vicios. Y ellos vivían ahí, protegían a Sarabia. Para ellos era el amigo, el hermano. Y acá estaba Sarabia en la paz de su hogar, con su esposa, con sus hijos. Hasta que otra vez revolución. Y Cándida le dice, ¿cuándo vamos a vivir en paz? Él dice, es por mi patria y la de nuestros hijos. Y ahí se va otra vez a la revolución. La revolución de 1904, ya Sarabia tiene más fuerza. Y ahí se suceden, dentro de todas las batallas que hubieron, acá suceden las más sangrientas, que es Tupanbae, para después terminar el Mazocher. Que ahí, después de Tupanbae, el Mazocher es herido de bala a París y Sarabia. Es herido el primero y está varios días en agonía. Él no quiere que su ejército sepa, dice que no digan que esté herido. Porque él piensa que si ven que él cayó, se va a debilitar la... Entonces no quiere que digan que esté herido. Ahí, tras varios días de agonía, hace una peritonitis, una neumonía, y siente que se va. Incluso el día antes llama a que lo afeiten y lo perfumen. Y el día que ve que se... Él siente que se va a morir. Llama a su hijo Mauro, que era el más chico, que estaba con él. Y le dice, lo toma de la mano y le pide que nunca abandone a su madre, que la acompañe siempre. Y ahí cerró los ojos para siempre. Cándida, cuando ellos se iban a la guerra, escribía una carta celeste, orándole a su Virgen de Montserrat y pidiendo por la vida de cada uno de ellos. Cuando fallece a París, su hijo Mauro se toca el bolsillo del chaleco y siente que tiene un papel y se acuerda. Saca la carta celeste y dice, gracias Virgencita mía y gracias Madre porque con esto me salvaste la vida, porque él no fue herido. ahí se dan cuenta que Aparicio no tenía la oración, no tenía la carta celeste. ¿Qué había pasado? Cuando él salió de acá del Cordobés, que se iba a la revolución, que ella le dio una carta celeste a cada uno, él la perdió en la portera y no se dio cuenta. O sea que él no tenía esa protección en el momento que él vinieron. Pandida se va a Montevideo, vive allá por 8 de octubre, por ahí creo que es su casa. Después de Montevideo se viene a Melo y ahí el Melo fallece a la edad de 80 años y después sus restos fueron traídos al Panteón Familiar de Santa Clara, de Olimar. Luego de muerto a Aparicio vuelven los hijos al Cordobés con su madre, después Candida se va a Montevideo y acá queda Mauro, su hijo menor. Después de ahí de Mauro, al fallecer Mauro pasa su hijo, Carlos Sarabia, que queda viviendo acá hasta que en un momento el Poder Ejecutivo por medio de un consejo de ministro que se realizó en Santa Clara de Olimar, deciden por medio de un documento crear un museo en el Cordobés, en la casa que fuera el hogar de Aparicio y Campos. En ese documento queda asentado expropiar una parte de campo que son 30 hectáreas con la casa y todas las pertenencias que acá hubiesen que fueran de Aparicio, como ser de Aparicio y Candida, muebles, ropa y todo lo que pertenecía a ellos en sí lo que pudiese quedar acá que fuera para el Cordobés. Y en septiembre de 1978 esa comisión que es la encargada de armar todo, esa comisión que se forma en septiembre de 1978 se inaugura, se abren las puertas al público y queda habilitado el Museo del Cordobés, la casa que fuera propiedad, el hogar, el dulce hogar de Aparicio y Sarabi y Candida donde criaron sus hijos. acá estamos en la sala de la entrada a la casa como verán está sin terminar porque la casa está ha estado en restauración la fachada los techos si bien en sí se cuidó de seguir lo que estaba antes sin dañar nada se fueron arreglando las partes que estaban dañadas donde se llovía donde... a mi espalda está el cuadro original de Aparicio Sarabia que como verán está en restauración una restauradora de Melo está viniendo a restaurarlo. Esta es llamada la sala de la gloria porque acá era donde Aparicio se reunía recibía la gente que venía charlaba jugaba al solo que era su debilidad jugaba muy bien al solo le gustaba jugar al solo le gustaba jugar al solo que era un juego de cartas jugaba algún truco también pero lo que más le gustaba era jugar al solo Era muy buen bailarín bailaba todo desde gato milonga mazurka todo y tocaba la guitarra y hacía versos improvisaba versos este era el eje social de la casa acá él recibía cuando tenía todos esos amigos que lo venían a visitar autoridades y acá los recibían con bizcochos con cosas caseras que hacían las mujeres en la cocina esta es la máquina de coser que apareció una vez le regaló a su esposa Cándida o sea en aquellos tiempos tener una máquina de coser era de un valor pero ella cosía para sus hijos cosía para la gente de la guerra porque era muy solidaria hacía ropa la máquina ha viajado donde iba Cándida y después volví al Córdobés para ella seguir su su trayecto y acá está acá abajo de la máquina podemos ver una camisa de Cándida cuelleras y puños del general porque él era muy pulcro muy prolijo y le gustaba que siempre ponerse los puños blancos y los cuellos para proteger los cuellos de la camisa y para proteger el puño de la camisa era más fácil lavar el puño blanco y la cuellera y acá hay un chaleco de aparición esta ropa denota el sentido de elegancia que tenía el general y el elevado el elevado estatus social y económico que tenía este es el secreter de Cándida ahí se sentaba y y escribía sus sus cartas sus cartas para Parísio también porque ella le escribía cartas porque estaba sola acá él andaba en la guerra y le hacía cartas que lo extrañaba que tenía ganas de verlo para ver si se podían encontrar en algún lugar si ella podía ir o no podía ir ella viajó en un momento cuando él estaba en Brasil durante la noche viajó escondida en una jardinera que ahí voy a relatar otra anécdota de aparición cuando llega Cándida con sus hijos él ve a lo lejos que viene esa jardinera con la familia y queda muy contento porque hacía dos años hacía que no veían los hijos cuando dice la pucha cuando salí de casa eran chicos y ahora están de bigote claro porque los más grandes ya estaban de bigote y ahí en un momento los hijos parecen que están discutiendo y él les dice que no se peleen Cándida dice bueno yo le voy a ir diciendo dice que estos dos hace poco se fueron por las ramas como que se pelearon fuerte entonces aparicio va y llama a uno de esos ayudantes y le pide que traiga seis varas de mimbre el hombre le trae las seis varas de mimbre las junta y las empieza a les dice que las doblen que las doblen a las seis varas juntas para ver si las pueden quebrar y y no pueden quebrar entonces después la saca de a una y ahí las doblan y se quiebran entonces va y les dice ¿vieron? si ustedes están juntos van a ser más fuertes y nadie los va a darrebar y si ustedes se pelean solos van a ser más débiles este es el comedor el comedor donde la familia se reunía para después de de estar en en la sala donde ellos se reunían a charlar a todas esas cosas pasaban a la mesa a almorzar o a cenar el almuerzo se servía a las doce puntualmente en mediodía era puntual la comida era variada era guiso de perdices sopa mucha carne este no se bebía Aparicio nunca bebió ni nunca fumó en la mesa había agua o leche Aparicio tomaba agua se sentaba a la cabecera de la mesa y cándida a su derecha y después el resto de las personas después de almorzar y de una pequeña sobremesa Saravia hacía su siesta la cual era sagrada para él porque ese era el momento de descanso porque se levantaba temprano andaba en los campos atendía a la gente que llegaba a visitarlo al cordobés entonces el momento de la siesta era sagrado era su hora de descanso acá fue el escritorio de Aparicio acá era donde él escribía sus cartas hacía sus notas sus cosas era en esta sala acá está el mobiliario de época este era su escritorio sus muebles esto eran los muebles que esto es todo original de la época de Aparicio ellos los muebles los traían de otros lugares este y conocer los perfumes y esas cosas ellos usaban perfumes francés a él le gustaba usar buen perfume y a Candida también ellos como eran personas que ya habíamos dicho con un poder económico alto podían darse estos 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 lujos este era el dormitorio de Aparicio y Candida acá como pueden ver hay también muebles de la época muebles comprados por 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 ellos cuando hicieron la casa ahí compraron los muebles y amueblaron su su hogar cuando se diseñó el cordobés ella pidió que fuera cómoda y espaciosa y que le entrara la luz de todos los lugares como pueden ver a medida que venimos pasando por todas las piezas a medida que el sol va cambiando él va entrando en todas las habitaciones entra el sol en algún momento del día esto fue un dormitorio porque dado que ellos tenían seis hijos había había habían cuatro dormitorios en la casa ya pasamos por el de Aparicio y Candida este sería otro dormitorio y ahora están todos los cuadros de de los principales de la revolución que anduvieron en las revoluciones con Aparicio está Yarsa está Amena está Chiquito Nepomoceno y hasta el mismo Camundá que Camundá era el clarín de Aparicio el negro Camundá Acá en su tiempo el tiempo que vivía Aparicio y Candida era un dormitorio hoy es la sala de guerra acá está plasmado lo que viene a ser la representación de Aparicio y Sarabia en las diferentes revoluciones hay de la batalla de Nicopérez de Mansa Villagra de Arbolito de Mazoller acá está todo todas todas las lanzas también acá podemos encontrar la bandera de la revolución la camilla donde fue transportado Aparicio sacado del campo de batalla ya herido diferentes divisas Mauser una capa de Aparicio que usó en su momento balas de cañón y una foto de la revolución desplegada en Mazoller pegado a a la sala de guerra donde ya estuvimos pasamos a la sala de la muerte el nombre lo dice acá están todas las pertenencias que 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 se usaron cuando fallece él fue herido en Mazoller el primero de septiembre como él pide que sea sacado de ahí que que no lo deje prisionero porque él sabe que se va a morir lo sacan de ahí en la camilla que ya vimos y él muere ahí en lo de Joan Francisco Pereira y ahí es sepultado en el panteón que tiene la familia y queda sepultado y después de de años corren los trámites para traer el cuerpo para para Uruguay los restos esos que traen para Montevideo vienen en esta urna envueltos en esta bandera después de un tiempo en Montevideo al fallecer Cándida en Melo es traída al cementerio de Santa Clara y ahí los hijos de Aparicio quieren que se cumpla la última voluntad de ellos de vivir juntos para la eternidad y traen la urna con los restos desde Montevideo y los ponen en el panteón de Santa Clara de Olimar este es un detalle especial dado que es el chaleco el cual tenía puesto Aparicio Sarabia el día que fue herido acá podemos ver el orificio por donde entró la bala está la marca patente acá por donde entró la bala cuando él fue herido esta es la cocina donde se reunían en el momento ese del mate de que él se reunía con sus hijos les hacía cuentos les contaba anécdotas alrededor alrededor del fogón que era ese fogón de piedra que se ve acá y donde las damas de compañía compañera que eran hijas de esclava libertas y a su vez tenía otra que era muy querida por ella Celina era la amiga de ella la confidente que se la trajo cuando se vino de la casa de los padres se la trajo con ella acá era donde estaba todo el tiempo el trajinar de ir y venir y ir con la comida de acá llevaban la comida al comedor donde les mostré acá era un momento de reunión de mate que a veces los padres se reunían acá con los hijos pero más bien era de de ir y venir de cándida ordenando a a a las muchachas y de todo el que hacer de que hay en una casa este tanque lo mandó crear aparicio lo creó cuando se creó el cordobés se creó este tanque y ahí fueron plantear plantando un sauce mimbre por cada hijo que nacía o sea que plantaron seis cuando ya se expropió el cordobés quedaban algunos árboles no estaban los seis y ahí se fueron muriendo que es lo que tenemos pensado poner en funcionamiento el estanque y plantar los los árboles de nuevo cuando cumplieron 25 años de casado sus bodas de plata estaban en Melo y apareció quería festejar a él le gustaba a él era muy era muy alegre muy como yo digo le gustaba la guitarra le gustaba el baile le gustaba era una persona muy alegre dice vamos a festejar y dice cándida pero como vamos a festejar acá que como que no tenían mucho espacio dice no vamos a hacerlo en el cordobés cándida encarga Montevideo tela hilo todo lo que sea y esconde en una valija para que Aparicio no se fuera a enterar cuando Aparicio sale para el campo que sale a recorrer todo eso ella se sienta en la máquina y va armando el regalo por el cual le va a hacer Aparicio ese día que es un poncho blanco de alpaca y así sucesivamente van transcurriendo los días hasta que ella culmina el regalo ya tenía todo armado para la ocasión había traído una caja había traído una cinta celeste arma la caja pone el poncho le pone un moñón grande celeste en su momento cuando están las mesas tendidas está todo pronto ella trae la caja y la pone abajo de una mesa que queda como los manteles son largos la caja queda ahí escondida es un momento del almuerzo Aparicio hace un alto y dice que quiere hacer un regalo a Cándida tiene un presente para ella aparece con un cofre y se lo entrega y se lo entrega Cándida lo abre es un collar de oro que tiene seis vueltas una vuelta por cada hijo ella lo mira y le dice pero yo también tengo mi presente Cándida agarra la caja y se lo entrega cuando Aparicio la abre se encuentra con el poncho blanco hecho por sus manos y ella lo mira y le dice desde este momento serás mi general de poncho blanco por eso de ahí el nombre el general de poncho blanco porque ella le dice cuando le regala el poncho le dice eso esta capilla fue construida después de la muerte de Aparicio Cándida que era muy católica como ya había dicho anteriormente mandó construir esta capilla porque ella siempre quería hacer algo pero Aparicio no la dejaba no quería saber de curas ni de nada ni de capillas ni de nada acá en el Cordobero cuál era el motivo que Aparicio no dejaba que Cándida hiciera eso porque cuando el cura los casó en Santa Clara nunca le dio la bendición los casó pero la bendición no se la dio nunca porque Cándida estaba embarazada entonces él siempre tuvo ese ese resentimiento de que por ella no está por ella estar embarazada no le dieron la bendición al casamiento y ahí es que cuando fallece a Aparicio ella decide y logra decide y logra quedando dueña de esto decide levantar la capilla y la levanta levanta la capilla yo pienso que ella acá encontró la paz y se debe haber sentido no sé pero realizada porque cuando es algo que ella lo deseaba que ella quería hacer eso al ser tan católica y Aparicio no le permitía y ella no desobedecía las órdenes de su marido entonces yo pienso que al hacer al haber podido cumplir su sueño se debe de haber muerto en paz era una capilla para la casa pero en su momento traían un cura porque está la ropa acá del cura que el cura usaban en su momento se daba a misa y y era traído de de Santa Clara o de Melo o de otros lados porque a esta le jura no así que ya ven si si habrá cumplido ella su sueño no esta estructura pasa a ser en épocas de Aparicio la caballeriza el galpón donde él tenía a su caballo Banana que tenía otros caballos tenía el palomo tenía el diablo tenía otro que le habían regalado pero su caballo de estimación era el Banana era un pura sangre de 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 árabe este él se era el caballo de confianza de él y era muy ligero él él cuando estaba al Melo lo lo ensillaba de madrugada y de tardecita estaba acá en el Cordobés hacía 30 leguas en el Banana después llegó un momento que empezó a cambiar su cuerpo empezó a quedar más gordito después de las revoluciones que vino para acá que quedó tranquilo empezó a engordar y ya no andaba mucho más a caballo andaba más bien en 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 Zulqui cuando estuvo acá lo tenía también ahí a galpón y durante el día lo tenía atado a soga acá en la vueltita no más cerca porque ante cualquier movimiento él sabía que con el Banana él estaba en cualquier lado en cualquier momento este lugar es un galpón de piedra que fue hecho en aquella época también desde acá como pueden ver es todo de piedra piedra ancha que si bien le disparaban algún balazo era difícil de que penetrara y a su vez esas ventanitas que ven llamadas troneras desde adentro ellos también podían porque dado que acá era la casa de un revolucionario siempre tenían que estar precavidos de que pudieran ser atacados entonces este es de ahí que hacen esta construcción y las troneras porque desde acá adentro nadie los ve y se asoman sacan el caño de un arma por la tronera y disparan esto es un carruaje que usaba París y Cándida en su en su época de vivir acá en el Cordobés ellos no eran de cosas ostentosas nunca fueron de ostentar de que se viera vivían lo mejor posible como pero nunca ostentando riquezas cuando se inauguró el Cordobés se lo se lo restauró y ahora lo vamos manteniendo tratando de que no se deteriore este lugar Museo Histórico General Aparicio Sarabia ha sido el lugar de peregrinaje siempre de peregrinaje de donde venían las diferentes personas a encontrarse con el general a recibir su palabra a escucharlo y aún hoy en día sigue siendo un lugar de peregrinaje al haberlo declarado Museo Histórico las personas desde diferentes partes del país vienen a este lugar a visitarlo y eso es lo que hace que la persona se sienta desde desde su punto de vista la persona se siente como acá en el Cordobés se siente como que es parte de esa historia como que entra en esa historia nada sin a Gracias por ver el video.